Cuando iban de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, quien sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras Marta andaba afanada en los múltiples quehaceres de la casa. Acercándose entonces dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de la casa? Dile pues que me ayude. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, te preocupas e inquietas por muchas cosas, y sólo una es necesaria. María ha elegido la parte mejor, que no le será quitada. Palabra del Señor. Te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. Reverendo Antón y Carol y Ostench. San Cugat del Vallés, Barcelona, España. Hoy, también nosotros, atareados como vamos a veces por muchas cosas, hemos de escuchar como el Señor nos recuerda que, hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola, el amor, la santidad. Es el punto de mira, el horizonte que no hemos de perder nunca de vista en medio de nuestras ocupaciones cotidianas. Porque ocupados lo estaremos y obedecemos a la indicación del Creador, sed fecundos y multiplicaos y enchid la tierra y sometedla. La tierra. El mundo, he aquí nuestro lugar de encuentro con el Señor. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Sí, el mundo es altar para nosotros y para nuestra entrega a Dios y a los otros. Somos del mundo, pero no hemos de ser mundanos. Bien al contrario, estamos llamados a ser, en bella expresión de San Juan Pablo II, sacerdotes de la creación, sacerdotes de nuestro mundo, de un mundo que amamos apasionadamente. He aquí la cuestión, el mundo y la santidad, el tráfico diario y la única cosa necesaria. No son dos realidades opuestas, hemos de procurar la confluencia de ambas. Y esta confluencia se ha de producir, en primer lugar y sobre todo, en nuestro corazón, que es donde se pueden unir cielo y tierra. Porque en el corazón humano es donde pueden hacer el diálogo entre el Creador y la criatura. Es necesaria, por tanto, la oración. El nuestro es un tiempo de continuo movimiento, que a menudo desemboca en el activismo, con el riesgo fácil del hacer por hacer. Tenemos que resistir a esta tentación, buscando ser antes que hacer. Recordemos a este respecto el reproche de Jesús a Marta, Tú te afanas y te preocupas por muchas cosas y sin embargo sólo una es necesaria, San Juan Pablo II. No hay oposición entre el ser y el hacer, pero sí que hay un orden de prioridad, de precedencia, María ha elegido la parte buena, que no le será quitada.